Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde querés en la palma Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Como en enero Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo Guantanamera, Guahira, Guantanamera 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 ¡Adiós! 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 Música 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 La histórica luna, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo santa clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Estamos acá en Cuba, La Habana, recorriendo la Plaza de la Revolución. Por allá al fondo, está mi mamá, y bueno, dando vueltas, conociendo un poquito más de La Habana. Es la segunda vez que estoy acá, y nada, sigo conociendo lugares, copados, así que bueno, seguimos viajando. Cada vez que estoy aquí, solo nostañamos en Estados Unidos, Se ve en un busque en ver las heli Se ve en un busque en ver los pequeñitos No hay que subir No hay que subir ¡No hay que subir! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora nos subimos a nuestro auto y seguimos viajando. ¡Chao, papá! ¡Jajajaja! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Si! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Nuestros son... ¡Chiril y Rico! ¡Este es el son cubano! ¡Cero, cero! 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 Se me confunden con los años las imágenes de mis sueños ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, doyé! Pero te sigo recordando Tierra mía cada momento Con el sol y con la clave Con el sol y con la clave Con el sol y la reina suave Y mi mente se imagina Y mi mente se imagina Caminando por Santos Suárez Mi barrio es donde nació Quiero volver sin mirar atrás Poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar A la Cuba mía Quiero volver sin mirar atrás Poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar A la Cuba mía Quiero volver Quiero volver, quiero volver Caballero, quiero regresar Quiero abrazar otra vez, otra vez A la Cuba mía Quiero volver Con Celia y Miliki Quiero volver Consolación Para rezar la contemplación Oye bien A la Cuba mía Quiero volver Con Willy, 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 Willy Y con Celia quiero volver Oye bien A la Cuba mía A la Cuba mía Y con Celia y Miliki Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía 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 El nombre del restaurante lo coge este señor, Luis José de Aguera. Él fue el que sacó a los ingleses de aquí, de esta zona, mucho antes de que existiera el hotel. Eso fue en el siglo XVIII. Los ingleses tomaron la van en 1762 y once meses después la cambian por la Florida a España. Entonces España recupera la van, pero habían lugares donde se habían instalado algunos ingleses. Entonces, los ingleses estaban instalados aquí y fueron sacados por este siglo. Otra cosa, en 1945 se fundó aquí la IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Es la misma época en la que se construyen estos mismos edificios de compañía de transporte aéreo. De la foto de los... Sí. ¿Te acuerdas? ¿Ahora es? Ojo, gracias. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿De acuerdo? ¿Qué te acuerdas? Sí, ¿por qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Sí, en una foto? ¿Sí, en una foto? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que estoy definiendo? A partir de la década de 1770 el ejército español instaló aquí la batería de Santa Clara que eran los cañones de más largo alcance que tenían ellos en la isla para proteger toda la entrada al puerto Cañones de largo alcance Uno de ellos, bueno, solamente se mantienen dos como ejemplo de la batería S y uno de los que se mantiene en 1898 en la guerra que hubo o sea, cuando Estados Unidos se mete en la guerra uno de ellos bombardeó al buque norteamericano Montgomery a tres kilómetros de distancia También se instaló armamento aquí durante la crisis de los misiles Ahora ven algo de la historia de la crisis de los misiles Bueno, Estados Unidos tenía una base nuclear en Turquía cerca de la Unión Soviética Entonces coordinan entre Nikita Khrushchev que era el primer ministro soviético en aquel momento y Fidel Castro acuerdan poner una base nuclear aquí en Cuba base de nuclear soviética aquí en Cuba Llegan los primeros misiles R-12 y en los primeros días de octubre de 1962 un avión U-2 norteamericano detecta los misiles instalados Entonces el gobierno de Estados Unidos manda a bloquear la isla de Cuba navalmente y amenaza con estallar la guerra si los misiles de estos no son retirados a la Unión Soviética Otro avión U-2 sobre el territorio nacional y es derribado por armamento y con instructores soviéticos Ese fue el momento de mayor tensión de la situación y entonces después entre Kennedy y Khrushchev lo negocian todo entre ellos directamente y acuerdan que Estados Unidos entraría a la base de Turquía y la Unión Soviética retiraría los misiles allí Así acabó esa época, esos días en que estuvo el mundo al borde de la guerra cumpleaños Acá vienen a sacar ese foto de las chicas Este hotel en temporada baja La habitación sencilla O sea, la habitación para una sola persona la más barata cuesta 300 cup la noche Esto es Cuba Caleta Este árbol es Cuba Caleta y hay en toda la costa de Cuba Esto es árbol Mira este cañón Este cañón se llama Ordoñez Mira la habitación Esa es la habitación Esa es la habitación Es un poco viento ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lucas. Hacerse de una imagen de San Lázaro Bendito. Comprarlo aquí en Cuba y llevarlo a su país natural para sus revoluciones. dice donde a ella hay que hacerle una linchita en sus piernas. en su cadera buscando 17 granos de maíz tostarlo un copito en la sartén sin grasa echando 17 granos de maíz tostadito en una bolsita de sal pasando por todo su lado izquierdo pasando también por todas sus piernas y echándole en un lugar en una manigua en un monte lejos de casa no obstante a eso usted tenga una buena recuperación en su casa donde él se siente usted va a estar muy bien porque usted es una persona fuerte usted es una persona inteligente su mentalidad siempre le ha dividido no se deja derribar ni se deja destruir de nadie tiene buenos hijos que la quieren uno que es un poquito caprichoso majadero pero la adora no espante a eso para usted ser feliz tiene que tener siempre su casa porque también anda con un espíritu hombre que murió allí dentro donde usted vive que la protege la libre al lado personas que siempre lo han envidiado pero qué dinerito ni comida nada le va a faltar tiene hijos que la adora porque usted fue una persona y es muy luchadora siempre luchó para su casa y siempre luchó para su mamá a pesar que hoy hay quien se le olvida no obstante a eso hacer para ella una trenza donde ella va a poner en su cintura esa trenza tiene que tener siete colores que ninguna cinta sea negra una trenza bien pedida con siete siete colores diferentes donde esa trenza ella la va a matar en su cintura echándole un poquito de agua bendita echándole un poquito de ron para que ella se sienta bien segura que nadie a usted la pueda tumbar hay veces las personas que la mienten y usted lo mira y cae porque usted sabe cuando una persona le dice una mentira y también sabe cuando es una gran verdad nos banque a eso buscar siempre el sol mirarlo presinarse y usted diga sabe pues que usted lo va a obtener porque usted recibe mensajes y energía positiva a través del sol usted tiene bendiciones biológicas personas que han llegado a su casa sin comer y usted lo ha ayudado y le ha dado de comer no espante a eso va a tener su dinero porque en casa va a entrar dinero por mediación de un hijo que usted tiene donde le va a ir muy bien en sus planes y en sus proyectos y a usted su dinero no le va a faltar no espante a eso habrán nietos que la van a adorar y usted es hermosos nietos dos varones y una hembra que la van a querer y yo que la adoro felicidad si van a venir nietos que la van a adorar no obstante a eso usted es una persona buena porque cuando usted ayuda usted lo hace de corazón pero su sueño se hace en verdad su sueño si se cumplen usted tiene que poner dentro de su casa un pequeño abital con la Virgen María con la Virgen Patrona de su país pero cuando usted viaje a un país llégase de cada país la patrona de la dueña de ese país para que usted la acompañe para que usted reciba fuerza y energía no obstante a eso cuando se despierte mucho en las noches como hay veces y usted no puede dormir bien búsqueme la albaca que es una planta y ponga debajo de la cama donde usted duerme en un vasito dos laguitos de albaca echándole a ese vaso agua y ponga debajo de la cabecera donde usted duerme en ese vasito de agua con albaca para que usted pueda dormir mucho más porque hay veces que se me despierta le da el día y usted no puede dormir con claridad no obstante a eso cuando sienta ruidos y sonidos no se preocupen dentro de tu casa lo malo no va a entrar dentro de su casa no va a entrar nadie porque una persona te intentó robar y no pudo entrar porque dentro de su casa hay espíritus protectores no obstante a eso me pone detrás de su puerta una herradura de la pata delantera de un caballo no importa que sea de uso de la tiene que tener ponga una herradura no espante a eso cambiar los muebles de un lugar hacia otro lugar como usted hace para que siempre se aleje lo malo de casa y que venga lo bueno porque si tiene un ojo malo esos ojos malos usted le ha librado de todo lo malo porque usted se lo hace solito se lo paga usted vuelve a Cuba porque usted vino al mundo a durar muchos años cuidarse su presión no se puede disfrutar por nada no se puede disfrutar por nadie poner su poquito de música salir el pasear y volver a su hogar si cierto y confirmiza cuando todo el mundo creía de que usted no se iba a zapato usted no iba a estar bien usted lo logró así que por lo tanto ríazada al mundo pero usted debe de que usted no se le gusta el sol lo mira se presina pero cuando llegue el día de la luna llena busque la luna llena y pida lo que quiera que usted lo valora y estoy más que seguro de que usted todo le va a ir muy bien entonces usted es caprichosa y cuando usted se le mete a su cabeza usted no desiste usted siempre lo logra también cosa le costó un poquito trabajo usted a ese ahí usted lo sacó adentro pero hoy es él quien la va a ayudar a usted feliz desde aquí se va bien bendecida por todas mis comisiones africanas y hacia adelante hacia adelante hacia adelante porque usted va a estar muy bien feliz y a sus nietos usted los va a ayudar feliz ni más ponle su collar porque ella lo lleva si San Miguel venció si San Miguel venció si San Miguel venció en la tierra o usted y yo también vamos a vencer usted es una persona que es muy espiritual por eso cuando usted habla y dice tranquila aquí usted se lleva el collar de la salud y aquí usted tiene el collar y el chum de la santísima caridad del pueblo para que usted siempre esté bien y para que usted lo desipasita usted guía no remata porque usted es cabeza de familia y y y y y ¡Alaro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.